La gana de la idea de ser presidente Mis amigas, mis amigos, siempre es un gusto, un privilegio estar con ustedes y en esta ocasión que vamos a platicar de un actor, compositor y cantante José Ángel Espinosa Ferrusquilla y muchos se preguntan, ¿qué significa Ferrusquilla? ¿de dónde salió ese apodo? Bueno, resulta que él nació en el estado de Sinaloa y muy jovencito quería estudiar medicina así es que se traslada a la Ciudad de México y aquí lo que hace pues es ingresar al Conservatorio de Música Yo también canto, sí señor juez Entonces pues necesitaba dinero para sostenerse y buscando trabajo llega a la XCQ ahí empieza trabajando como de mandadero podríamos decir y posteriormente pues era inquieto y le buscó y se convirtió en locutor Posteriormente había la necesidad de trabajar y pues logró colarse como actor radiofónico Bueno, resulta que ahí había un programa y entonces en ese programa que era muy famoso él se convierte precisamente en Ferrusquilla que era un personaje de ese programa casualmente en ese programa también participaba Blanca Estela Pavón y pues, ¿qué creen que pasó? Se enamoraron, se hicieron novios y pues tenían muchos planes cuando inclusive ya empezaban a trabajar juntos en giras desafortunadamente pues vienen a trabajar a varios lugares de la república y había un contrato para la ciudad de Oaxaca el empresario unas dos semanas antes les llama y les dice que no le alcanzaba el recurso para pagar a todos ellos que o venía él o venía Blanca Estela y Blanca Estela pues era la más famosa así es que pues ella fue la que vino y cuando regresó pues ya saben ustedes lo que sucedió desgraciadamente un accidente fatal y fallece Blanca Estela Pavón él, Ferrusquilla, fue la persona que se trasladó para reconocer los cadáveres tanto de Blanca Estela, su novia, como de su suegro, el papá de Blanca Estela en fin, una historia bastante trágica pero bueno, aparte de esto, Ferrusquilla pues se ha dado a conocer como un gran compositor muchísimos intérpretes de gran éxito han cantado sus melodías en fin, una historia muy interesante que le invito para que conozcamos ¿Qué fue de José Ángel Espinosa Ferrusquilla? actor del cine de oro, compositor de Échame a mí la culpa a ver jóvenes, cualquier otra está bien, piel franela su nombre completo fue José Ángel Espinosa Aragón nació en Choix, Sinaloa, el 2 de octubre de 1919 en su niñez, la familia se va a vivir a los mochis y para continuar sus estudios se traslada a Mazatlán, Sinaloa en 1937, a la edad de 18 años el sueño de José Ángel era convertirse en médico sus amigos lo ayudan para que estudie en la Ciudad de México una vez en la capital de la república decide ingresar al Conservatorio Nacional de Música donde recibió la preparación teórico-musical sobre la que años más tarde desbordaría su inspiración como compositor para poder pagar sus gastos busca trabajo es así que en 1938 se coloca en la XCQ al principio hacía mandados pero luego le dieron la oportunidad de trabajar como locutor y finalmente, y casi sin proponérselo se introdujo en la actuación radiofónica haciendo el papel de Fer Rusquilla en el programa llamado Fifi Rafas en una ocasión el programa quedó sin elenco de forma intempestiva debía resolverse el problema y sacar a flote la producción fue entonces que José Ángel tuvo que hacer ocho voces distintas y de ahí adquirió el mote con el que se le conocería el resto de su vida el hombre de las mil voces en esos inicios conocería a Blanca Estela Pavón quien también tomaba parte en el programa Fifi Rafas y con quien establecería una relación sentimental en sus recuerdos José Ángel contaba muy pronto logré ganarme la confianza de la familia de Blanca así que me permitían acompañarla a sus clases de danza en el Palacio de Bellas Artes y después íbamos a trabajar a la XCQ comentó el compositor y en relación al trágico accidente que le arrancaría la vida a Blanca Estela contó que ambos estaban contratados para actuar en el Teatro Macedonio Alcalá pero que 15 días antes de la presentación llamó el empresario de Oaxaca para informar que no tenía presupuesto para contratarlos juntos y que ponía en sus manos la decisión de quién iría ¿Qué quiere usted sugerir? Yo nada Pues no, yo usted que dice que la tiró al suelo y todo Por supuesto que Blanca Estela tenía prioridad así que viajó acompañada por su papá mientras José Ángel buscó a Jorge Negrete para decirle que sí podría acompañarlo a San Luis Potosí y a su regreso recibió la noticia Las 21 personas que regresaban de Oaxaca a la Ciudad de México habían fallecido en un lamentable accidente aéreo A partir de ese momento fue apoyado por el charro cantor para el rescate de los cuerpos José Ángel fue quien identificó los cadáveres El día del sepelio la madre de Blanca Estela le entregó el retrato que descansaba sobre el ataúd diciéndole que le correspondía Con el tiempo trabajó como actor de doblaje y como actor de reparto en varias cintas Son memorables sus actuaciones al lado de muchos grandes del cine de oro en México tales como Carmen Montejo Sara García María Félix Jorge Negrete y muchos más así como con personalidades internacionales como Richard Burton Anthony Quinn Boris Karloff John Wayne Clint Eastwood Dean Martin Robert Mitchum Brigitte Bardot Jean Moreau y Paco Martínez Soria ya que también trabajó en Hollywood En el séptimo arte intervino en más de 80 películas Algunas de ellas son En 1949 Media Noche con Arturo de Córdoba y Elsa Aguirre En 1963 El Hombre de Papel con Ignacio López Tarso Oye, pero si quieres ser padre primero hay que conseguirse la madre, ¿no? En 1970 El Tunco Maclovio con Julio Alemán y Juan Miranda y en 1972 La Duda con Fernando Rey y Analia Gade entre muchas más De sus actuaciones en cintas extranjeras destacan en 1965 Viva María con Brigitte Bardot y en 1968 Los Cañones de San Sebastián con Anthony Quinn entre otras películas más Ferrusquilla brilló como gran compositor En 1951 crea su primera canción A Los Amigos Que Tengo que fue grabada por Pedro Infante Poco después compone la que considera su obra maestra Échame a mí la culpa Esta canción consolida su fama además de tener la satisfacción de que fuera interpretada por varios cantantes famosos y en otros idiomas Algunos de sus intérpretes han sido Luis Miguel Julio Iglesias Rocio Durcal Juan Gabriel y Vicente Fernández Entre sus muchas composiciones destacan El tiempo que te quede libre La ley del monte Cariño nuevo Sufriendo a solas y muchas más alrededor de 170 canciones José Ángel Espinosa se casó con Sonia Stransky de quien se divorció pocos años después De ese matrimonio nació la también actriz Angélica Aragón y Vindia Espinosa Stransky De un segundo matrimonio nace su hija Isaura Espinosa también actriz José Ángel Espinosa Ferrusquilla fallece el 5 de noviembre del 2015 en su natal Sinaloa víctima de un derrame cerebral tenía 96 años de edad El hambre de las mil voces el hambre que imitaría a Dios si lo dejaran Bien si deseas saber más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima ¡Gracias!